Muy buenas tardes, Leticia Laurentiis es una hispana que participó en el programa concurso de Univisión Nuestra Belleza Latina. Ella junto con su familia estaban de vacaciones en Hawái cuando se desataron los voraces incendios que ya dejan cerca de un centenar de muertos. Leticia le contó a Guillermo González los momentos de terror que vivieron y cómo lograron sobrevivir a lo que calificó de un verdadero infierno. La tragedia provocada por los devastadores incendios que siguen causando muerte y destrucción en la isla hawaiana de Maui continúa. Hoy las autoridades le pidieron muestras de ADN a los familiares de las víctimas para lograr su identificación. Al mismo tiempo se conocen imágenes cada vez más horroríficas de la destrucción causada por los incendios. A medida que el fuego continúa causando estragos se conocen historias de sobrevivientes. Leticia Laurentiis logró escapar entre las llamas junto a su esposo y sus hijos. Ella vivió en carne propia la tragedia a medida que el fuego avanzaba hacia donde estaba con su familia. Bueno, nos dimos cuenta de la magnitud de la tragedia cuando nos damos cuenta que no había, los helicópteros trataban de llegar y el viento lo empujaban hacia atrás y tenían que devolverse para otro lado. Entonces los bomberos, no habían suficientes bomberos para apagar todo el fuego. Hoy de regreso a la seguridad de su hogar en Miami, Leticia asegura que literalmente ella y su familia lograron escapar del infierno. Como salir, como ver el infierno. Le explicaba a mi hermana, me estaba mirando y yo le decía, eso parece el infierno, parece el infierno, tan triste. Mientras recuerda con horror como los lugares que días antes había recorrido quedaron borrados por la devastación. La verdad fue una pesadilla que nunca en mi vida pensé que pasaría por algo así, especialmente con los niños. Tener que explicarle a los niños la situación en cual estábamos y lo que teníamos que hacer para salvarnos. Mientras los pronósticos son cada vez más preocupantes sobre el número de afectados y el monto de las pérdidas. Hoy empezaron a conocerse fuertes críticas al gobierno sobre la tardía respuesta que le dieron las autoridades a los incendios desde el día que empezaron. El gobierno estatal proporciona ayuda temporal a quienes lo perdieron todo, pero nada parece suficiente ante la magnitud del desastre. Los incendios forestales fortalecidos por fuertes ráfagas de viento provenientes del océano son los más mortíferos en la historia de los Estados Unidos en más de un siglo. Los cálculos iniciales se estiman que las pérdidas son de alrededor de 6 mil millones de dólares, una cifra que podría aumentar lo mismo que el número de personas fallecidas. Regreso contigo.